El señor Marino Radillo fue supervisor del servicio secreto aquí en Miami. Es un gusto decirle buenas noches. Lo mismo, Pedro. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. El señor Héctor Schubert es de la casa, amigo. Gracias, Pedro. Un hombre que trabajó durante mucho tiempo en la oficina de aduanas de los Estados Unidos y ahora trabaja en la oficina del defensor público. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un placer. ¿La conoció personalmente? ¿Trabajó con usted? Claro que sí. Ella comenzó acá en el año 1983. Vino de Orlando, estuvo trabajando con la policía allí por tres años. Estuvo con nosotros por cinco años aquí en Miami antes de que fuese enviada a Washington para las otras actividades de seguridad. Ella estuvo con el presidente Bush durante un periodo y después ya explicaron todas las actividades que ella ha hecho en Washington. Una persona muy capable, una gente excelente, muy buena persona, una mujer que conoce mucho su profesión, muy profesional en todo. Cuéntame una cosa porque hay una leyenda, ¿verdad? De que si uno va a ser jefe o en este caso la jefa del servicio secreto, tiene que saber saltar de los techos y disparar múltiples armas. Cuando se llega a esa etapa, eso no es lo importante. No, obviamente que no. Toda la gente pasa por un periodo de entrenamiento en su juventud, a la vez que va tanto subiendo en la misma organización como de edad. Obviamente que ya hay ciertos trabajos que uno no hace. Ella se ha dedicado ya en sus últimos años como Estado en supervisión, en diferentes departamentos y ha hecho excelente. Veíamos imágenes en la toma de posesión en el segundo periodo del presidente Barack Obama y de repente uno empieza a contar y descubre varios representantes del sexo femenino en lo que le llaman el círculo más cercano, ¿no? En el último círculo. En el primer anillo. En el primer anillo se le llama. ¿Es una cosa que ha visto como gradual o de repente ha aparecido mucho la presencia femenina? No, esto viene sucediendo desde hace muchos años. Marino es mi mentor. Gracias a él fue que yo entré a las agencias federales. Y, por ejemplo, te puedo hablar de mi agencia. En U.S. Customs, Bonnie Tichler, ya fallecida, comenzó, fue la primera Sky Marshal o la primera algo así, la aérea. Llegó, trabajó aquí en Miami muchos años. Fue la directora de lo que se conoce como el Field Office o la oficina local. También llegó a ser subsecretaria de aduanas y fue un agente que comenzó en las filas, igual que todos los agentes, todos los Special Agents, lo que se conocen como la serie 18-11. Así que ya esto viene sucediendo desde hace muchos años. Yo te diría que aproximadamente en los últimos 30 años viene sucediendo esto de mucho más mujeres integrándose a las filas. Definitivamente. Estamos en confianza. ¿No se arrepiente de haberlo recomendado para...? No, para nada. De verdad que no. Es que me alegro profundamente que haya funcionado. Cuénteme algo. Hay, bueno, había tal vez, pero tal vez hay, usted lo sabe, machismo dentro de un territorio en el que, por supuesto, en algunos casos, se habla de situaciones en las que hay que exponer la vida, en las que es importante también la destreza física cuando se está protegiendo nada más y nada menos que a un presidente. Mira, hubo, hubo mucho de eso en tiempos pasados. Puedo decirte ya era 25 años atrás. Las mujeres que han ingresado en la fuerza del servicio secreto son mujeres que tienen que hacer exactamente lo mismo que los hombres. no hay división físicamente en hacer esto más o menos. Y son personas que han llegado allí pasando lo mismo que ha pasado el hombre. Entonces, obviamente que hemos evolucionado y nos hemos dado cuenta de que la mujer tiene lo mismo, se debe considerar a la misma nivel que el hombre. Yo recuerdo de Julie. Julie era una persona muy activa, una gente bien calificada en sus asuntos. Yo oigo a veces que, específicamente con la nombración de ella, de que pueda que se haya hecho por lo que pasó en Cartagena. Y eso para mí le quita, le quita mucho mérito a ella. Injustamente, pienso así. Injustamente, totalmente. Y si me permites agregar, las mujeres han sufrido lo mismo que hemos sufrido las minorías, que hemos entrado a estos cuerpos. Porque recordemos que hace 30 años atrás era muy difícil encontrar un agente hispano en las filas del tanto del servicio secreto, que fue una de las barreras que rompió Marino y yo, obviamente, en la aduana. Pero las mujeres tienen que atraer mucha integridad, capacidad administrativa, y al mismo tiempo son sensitivas hacia la igualdad de las minorías dentro de las agencias. Así que es bueno, yo creo, para la agencia y específicamente para las minorías. No tiene que ver con el presidente, pero tiene que ver con trabajo de personas de una enorme responsabilidad lo que le voy a plantear. Habrá visto lo que pasó con el Papa Francisco y el equipo de seguridad, las caras de angustia cuando el Papa Francisco se va completamente del protocolo y se acerca a abrazar a la gente. En el territorio del servicio secreto se viven momentos de espanto, ¿verdad? Definitivamente, definitivamente. Cuando hay un rompimiento del protocolo ya previamente planificado, definitivamente nos da terror. Y el servicio secreto le plantea, en este caso al presidente, pero a todos los que tienen que proteger, el ideal sería que las cosas fueran así, 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 pero no pueden ponerle un corsé, digamos. Siempre va a haber contaneidad. Los presidentes son respetuosos. Sí, y eso no se hace de un momento a otro. Siempre una visita presidencial lleva una preavanzada. Aquí en los Estados Unidos llevan ocho días antes del presidente llegar, llega a una comitiva, se hacen todos los estudios, planificaciones con el staff. Cuando el presidente sale hacia el exterior son catorce días. Entonces ya cuando el presidente llega, ya se sabe, el mismo staff de la Casa Blanca, sabemos ya lo que va a suceder. A veces lo más difícil es en los momentos de elecciones, en donde la sangre va a buscar el acercamiento con el público y salen fuera de lo que deberían estar haciendo. Y la realidad es, por más entrenamiento que tengan, por más anillos concéntricos, por más gente que haya incluso del servicio secreto que no se les está viendo al lado del presidente, pero están entre la multitud, basta un segundo para que ocurra algo que pueda poner en riesgo, no necesariamente que lo mate, pero que lo lastime, por ejemplo. Exacto. Pedro, yo creo que la persona que se mete en la cabeza a hacer un daño y actuar en una forma metódica, llega. Llega por lo menos a cometer o a tratar de hacer el daño. Son muchos los elementos, son muchos los elementos y obviamente seguridad nunca es 100%. Claro. Nuestra posición es mucho prevenir algo que esté planificado. Claro. Ya la situación lo hemos visto con el presidente Ford cuando sucedió lo que sucedió en San Francisco, lo hemos visto con el presidente Reagan. Claro. ¿Verdad? Claro. Cada vez que sucede algo, obviamente nosotros lo tomamos, lo analizamos y tratamos de poner vallas preventivas hacia un futuro. Pero eso obviamente que el 100% es... Y una de las cosas fascinantes, por ejemplo, cuando se habla de la lucha contra el terrorismo, ¿verdad? Y tenemos la dicha de que desde septiembre del 2001 no ha habido otro ataque y hay un mérito extraordinario en lo que significa la prevención. Sin duda alguna. Exacto. Pero también hay un factor, yo no sé cuál es el porcentaje, de Dios vigilando, ¿no? O de suerte, si alguien prefiere decirle de esa manera, ¿no? Duela o no duela, como dice usted, no hay 100% de seguridad. Sin duda alguna. Mucha suerte y también tenemos que darle gracias a las personas que... Especialmente a los analistas de inteligencia que constantemente están analizando y recibiendo inteligencia. Tenemos que darle muchas, muchas gracias a este tipo de personal que no anda con el presidente, que no está en la calle, pero que está constantemente analizando toda la inteligencia. Mira, para darte un ejemplo rápidamente, vimos recientemente en una visita que hizo el presidente Obama a un lugar totalmente seguro, a un restaurante en el estado de Texas, donde una persona, el dueño del restaurante, de momento se abalanza contra el presidente y lo carga. Fue una reacción emotiva. Imagínate los nervios de los agentes que estaban en el primer anillo donde estaban. Así que eso es para darte un pequeño ejemplo. Eso fue aquí en la Florida. Aquí en la Florida, perdón. Sí, sí, claro. Son cosas pequeñas que no están planeadas, que suceden y imagínate. Y que pueden ser terribles. Es obviamente que ya se sabía quién era la persona, ya se sabía quién era. No es una cosa que toma de sorpresa, ya se conoce a la persona. Sí, para mí no le quiere hacer mal. Exacto. Pero la realidad es que a mí alguien me agarra de sorpresa y me abraza fuerte y de repente me lastima la espalda. Exacto. Entonces, sabes, es difícil, es difícil el mantener esa constante preocupación. Aunque una de las grandes cosas que ha sucedido, mejoras después del 9-11, es la comunicación entre agencias. Exacto. Y eso ayuda mucho. Y espero que no violemos nada clasificado. Hay cosas que son muy públicas. Pero para que la gente tenga una idea de la preparación, y con esto quiero redondear la conversación, he visto cómo sueldan las tapas de las alcantarillas, he visto cómo se llevan los buzones, he visto cómo se establecen puestos de francotiradores y, por supuesto, cuando decimos el primer anillo es que se dice, ¿verdad? Correcto. ¿En qué consiste el segundo o el tercer anillo? ¿Cómo funciona eso? ¿Se puede decir? Sí, claro. El segundo anillo es un anillo que maneja, digamos, el hotel. Claro. En donde el presidente va a asistir. El primer anillo es el anillo que llega con él. El tercer anillo sería una o dos cuadras después. Ya. O sea, que hay un perímetro considerable. Exacto. No es lo que uno está viendo. Como obviamente con asistencia de las autoridades locales. Y otras agencias. Claro, se tradina muchísimo por otras agencias. Señores, qué gusto tenerlos aquí. Muy amables. Gracias a ti, Pedro. Se aprende mucho. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a la pausa. Al regresar. Esto es un fallo extraordinario.